hola qué tal yo soy maxi tunin y estamos en the visitor 2 o el visitante 2 así me lo he encontrado espero que sea de verdad que es el número 2 puesto que ya jugamos el número 1 y nos pareció súper es un visitante muy loco saben así como sale comiéndose las cosas y bueno vamos omitir un poco de esta charla estamos como en una especie de campamento y este lo que menos se imaginan es que va a llegar un nuevo visitante oh my god adivina quién ha llegado chico o bueno acá me dan las opciones con las que debo moverme esta vez me puedo mover se acuerdan que ven para acá chicuela y me la puedo comer wow me acuerdo que en el otro no me podía mover tanto sino era más como de hundir clic y mira para que te quiero comer parezco un monstruo soy un monstruo soy un monstruo no parezco soy un monstruo un extraterrestre igual no te dejas comer de mí que rápida eres y está y está más rápida que esto es extraterrestre oh wow la devoré o lo vieron bueno no sé por dónde voy a ir creo que por allá como vamos oh my god chichichichan estoy camuflando creo que primero me voy a devorar todos estos bush o wow debo devorarme todos estos animalitos o miren ahora que soy más grande ven para acá tortuga te acuerdas tortuguitas que estaba peleando y guau ya me salieron alas oh my god ya me salieron como unas patas todas raras oh guau 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 vamos por aquí no miren puedo nadar eso era lo que tenía aletas de pez oh my god ya puedo nadar y tú estás muy grande para mí ahorita vengo por ti ahora vengo por ti primero este pajarito lindo pajarito guau pajarito lindo y rápido ven para acá pajarito ay tómalo ven a que te cojo eres dulce y eres bello ay guau cuidado ahí tengo una vida hoy no van dos veces cuidado pajarito no me gusta eso que estás haciendo conmigo pajarito me has hecho perder dos vidas no sé creo que tengo pocas como cuatro al parecer la sangre alcanza para cuatro vidas ay pajarito déjate comer necesito esas alas creo que con esas alas son las que voy a poder pasar a ver pajarito ven para acá chicuelo eso oh my god te he capturado oh my god miren si ahora estoy volando si ahora estoy volando verá que será que alcanzo a comerme este tipejo oye te quiero comer a ti sabes sabes que te quiero comer a ti ah voy a pasar por acá oh wow oh si me he comido a ese oh miren soy gigante soy gigante ahora estoy volando oh por dios me he comido dos leones me he comido dos leones oh my god a la vez wow impactante pero cierto oh me como esto me como esto la carpa me como todo wow estoy muy grande ay miren acá está mi primera presa ay no mi primera presa dijo ya me he comido un montón mi primer humano mi primer humano vamos oh wow el humano devorado y que sucedió ya solo era eso no creo creo no creo vomitamos esto están preocupados porque ha desaparecido uno de sus compañeros o algo así se imaginan que todos me lo voy a comer a todos oh miren pasamos a la segunda misión oh my god es por misiones que genial esta segunda misión me va a comer a ratoncitos oh wow oh wow oh wow son muy hábiles son muy hábiles estos ratones muy rápidos oh yeah caíste caíste y el otro que se esconde por aquí no me gusta para nada para nada para nada que te escondes no te escondas cobarde oh yeah perfecto bueno y me he comido dos ratones y todavía ahora será que me puedo comer a la tortuga o no todavía no estoy como muy grande para comerme esa tortuga ah mira puedo pasar por acá acá una ardillita uy he comido esa ardilla perfecto me devuelvo vamos a buscar otros alimentos hasta que pueda comerme a esa tortuga y por aquí no hay nada no hay nada o si a ver salgan animalitos ah miren puedo pasar jejeje ah miren me voy a comer a este tipo oh yeah me he comido a este ahora a ti oh yeah ven tortuguita ven tortuguita no te imaginas ay ya no puedo pasar no te lo puedo creer ahora no me dejan avanzar oh my god no puedo pasar bueno me tocó dejar allá a la tortuga y al otro lástima quería devorarlos quería devorarlos oh wow que soy más grande bueno vamos vámonos yule ha llegado el monstruo oh tortuguita perdón ha llegado el monstruo soy todo un monstruico este pescadito me lo como y ahora aquí uy wow al parecer no me puedo comer ese todavía ah pero ya puedo ir por la tortuga vamos a buscar la tortuga jeje de tortuga no te ibas a salvar chan 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 oh no te ibas a salvar de esa y tu tampoco que piensas oh my god ahora si me voy a comer al león oh leoncito soy un poco grande para ti jejeje oh miren que grande soy soy un poco grande para ti leoncito si ven por acá tomalo oh wow como que no puedo pasar por aquí porque se puede partir esto le voy a volar no 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 me puedo comer otro pececito aquí ay wow cuidado oh my god miren me he vuelto otra vez pequeñito y eso era lo que tenía que hacer me he comido un ratoncito y otra vez al estar así de pequeño creo que ahora si voy a poder lograr pasar vamos 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 oye chicuelo ay que bien que genial voy a lograrlo vamos 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 oh my god miren he llegado vienen aquí a devorarte oh wow el siguiente increíble pero cierto estamos dominando estamos acabando con todos ustedes charlen mientras nosotros los destruimos y continuamos en nuestra tercera misión jejeje oh de nuevo ratoncitos vengan para acá cazarlos a ustedes era un poco difícil y miren que habilidad wow 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 ven ratoncito oh my god que te huyes hacia allá cobarde ay no oh my god miren acá hay un juego acá hay un juego entre nosotros tres yo me como a este ratón y me voy chao vengo a comerte a ti primero te como a ti oh si my god estoy volviendo más hábil espérenme espérame leoncito espérame tranquilo tranquilízate ya voy por ti ya voy por ti para pasar por acá creo que por aquí oh my god oh no tú tú como que eres muy fuerte todavía para mí busquemos 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 más alimento será que tú será que tú wow pero estás como muy grande ah no miren era por acá jejeje bien hecho max vamos perfecto ah mira un pajarito oye pajarito ven para acá pajarito te voy a devorar soy el nuevo monstruo ando devorando todo yuhu el visitante wow wow pajarito bien te he pescado te he pescado ahora que estamos volando vamos chan chan charan chan chan ay miren ahí está el otro creo que todavía no no estoy muy grande para comerme al no sé si todavía estoy grande para hacerlo vamos a ver que más hay por acá no quiero irme sin alimentarme bien bueno creo que ya es hora ay wow que no me mate que no me mate creo que es hora de comer de a ti chicuelo ay mira otro pez otro pez me sirve me sirve me sirve eso ay 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 no 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 me servía esperen esperen saben algo ay no oye 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 tranquilo cálmate cálmate chico seas agresivo oh me lo he comido oye oh no primero el pájaro ay no yo voy a ir por detrás le voy por detrás al pájaro allá pajarito no te imaginas lo que pasa uy uy ahora sí tómalo oh yeah oh yeah wow creo que lo he hecho muy bien creo que lo he hecho muy bien ahora sí me como a este para acá en chicuelo y ahora sí ay estoy como muy grande necesito un ratón listo listo ya puedo pasar por acá si ay no soy muy grande oye ratoncito ven sabes algo ratoncito he descubierto que si te cojo por la espalda jejeje esa es la estrategia tenemos que darle la vuelta e irnos por la espalda no se fijan ay vamos 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 oh he pasado perfecto perfecto no sé cómo debo llegar hasta hasta donde está mi próxima víctima humana hoy luego de durar un buen tiempo acá tratando de de buscarle la solución a esto me he dado cuenta que esto lleva un orden oh my god ahí me acabo de caer y creo que lo he logrado por fin creo que lo he logrado a ver creo que con este tamaño si puedo ir a cazar mi oh si miren miren oh yeah mi próximo humano eres mi próximo oh y creo que solo quedaría ay miren quedarían estos tres ay pensé que quedaba uno quedarían tres bueno no importa vamos a acabarlos vamos a acabarlos tan 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 oye pajarito no me persigas ay mira esta ardilla me sirve esta ardilla me sirve oye ardillita otra ortuguita esperen debo coger la ardilla ay no pero wow 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 perfecto me he comido la ardilla oh maldito maldito oh maldito por acá ah miren me puedo meter por acá ustedes me sirven oh que bien tú me servías mucho jeje oh tortuga ahora si ahora si eso que pensabas tortuguita que creías cuidado tú me haces como como daño tú me haces daño oh no oh después de un rato de estar luchando contra estos monstruos por fin he llegado he logrado llegar hasta acá de nuevo espero esta vez hacerlo bien oh que bien wow voy a comerme ahora si a ese pececito a ese pajarito digo pajarito maldito que ahorita no me dejaba pasar oh que bien y ahora ay tortuga maldita ay tortuga oh wow no necesito el ave el ave oh bien bien mientras sale la tortuga me voy por acá rápido vamos rápido rápido ahora si puedo pasar al lado de acá creo que acá hay otro animal oh mírenlo ahí está oh que bien acabado contigo y ahora estos ratoncitos me van a volver pequeñitos para poder devolverme creo ven para acá ratoncito ven para acá oh yeah cuidado no es bueno eso que dice ahí no es bueno perfecto 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 listo ya tengo el tamaño exacto me tocó volverlo a hacer no sé por qué esto está muy loco y ahora si voy a pasar por fin con este tamaño ya puedo pasar por acá y coger este pececito hasta acá llegué ahorita sino que este no sé si lo voy a mostrar porque me equivoqué ahí pero bueno vamos ahora si perfecto ahora que soy este pececito vamos por aquí chan chan creo que debo entrar hacia acá oh my god esta tortuga cuidado oh cuidado con esa tortuga voy a esperar chan chan rápido 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 oh que bien que bien que bien que bien no soy muy hábil no soy muy hábil pero bueno ahí vamos ahí vamos perfecto acá también tengo que jugar a la habilidad jugar a la habilidad ay no que bien esta vez no tortuguita esta vez no ay cuidado tú estás muy grande para mí creo que allá voy llegando oh miren mi humano oh mírelo oh perfecto bien hecho bien 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 max bien otro humano más pensé que ese era el último pero bueno vamos a ver hasta dónde podemos llegar ya solo nos quedan dos tres con el que está en la carpa vamos y bueno chicos y chicas lo voy a dejar hasta acá para que no se me halga tan largo al parecer hay muchísimos más niveles no sé cuántos lleguen a ver pero he pasado creo que cuatro y aún así siguen saliendo muchos más niveles espero hacer un segundo gameplay de este juego si les gustó no olviden en darle like y si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete al canal no me queda más que agradecerles por todo el apoyo que me brindan recuerden que yo soy Maxi Tuning y nos vemos el próximo video chao chao chau 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 chau